Hacia las 11 de la noche del pasado jueves, empleados de la Expo llegaron hasta aquí, hasta la planta de tratamiento de la algodonal. Se tomaron las instalaciones, esto porque ya preveían que venía un operativo de parte de la administración municipal y autoridades judiciales con el fin de retomar los activos de la empresa de servicios públicos. Esto generó un choque y en la mañana de hoy hubo algunas confrontaciones, llamémoslas confrontaciones, pero situaciones muy leves. Algunos malentendidos entre los trabajadores, la policía, algunos miembros del espacio público, algo que iba dificultando la situación. Y pues cada una de las partes explicó los motivos por los cuales se llegó a tanto al operativo de retoma de los activos como también de impedir que se hiciera el procedimiento. En estos dos temas hablaron tanto el gerente de la Expo como el alcalde municipal. La novela que habla de la entrega de la empresa de servicios públicos de Ocaña, una entidad privada, tuvo un nuevo capítulo que por momentos se tornó tensionante. Poco antes de la medianoche del jueves, un grupo de trabajadores y contratistas de la empresa se tomó la planta de tratamiento del algodonal tras filtrarse la información de que en la mañana del viernes llegaría una comisión oficial a retomar los activos. Desde luego dando cumplimiento a unos fallos judiciales de primera y segunda instancia del municipio de Ocaña, donde ordena el juez administrativo segundo de Cúcuta a hacer una retoma de los activos de propiedad del municipio. En medio de las circunstancias, las partes expusieron sus argumentos, entre estos el de la alcaldía, que dice contar con todo el soporte legal. En ese orden de ideas, el municipio de Ocaña emana toda la actuación administrativa, solicita todo el acompañamiento de la supersociedad de superintendencia de servicios públicos, de la Contraloría, de la Procuraduría, del Ministerio Público, y ellos son garantes que el proceso que se está haciendo, se está haciendo de la mejor manera y basado en el marco legal y dando cumplimiento a una sentencia de primera y segunda instancia, donde se ordena que debe retomar los activos del municipio de Ocaña, que fueron entregados en unos contratos del 05-06 del 2004 y que fueron declarados, terminados de manera unilateral por la resolución 554 del 2001. Y a mí no me han mostrado, con fecha de ayer o de esta semana, el juzgado segundo para entregarle a la alcaldía. Inclusive, tenemos una audiencia ahora el 20 de septiembre, yo no sé qué es el temor ir con la retoma de esto a la brava. Así las cosas se llegó a la determinación, por un lado, de la Administración Municipal de adelantar el procedimiento de recuperación de activos, según sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Sin embargo, la situación generó incertidumbre en cuanto a la prestación de los servicios de la Expo. Esto quiere decir que toda la prestación de servicios en acueducto, alcantarillado y aseo sigue siendo responsabilidad de ellos hasta que el municipio no asuma esa prestación del servicio. Ellos tienen que garantizarle a la comunidad en general esa prestación y ese buen servicio que se merece la población ocañera. Yo creo que eso es falta de diálogo y es llegar y mirar en qué termina en el juzgado administrativo. Lo estoy diciendo hoy y a mí después la historia me dará la razón y el tiempo, porque me dará la razón. Eso le va a costar una millonada a los ocañeros, yo sé que los accionistas no se van a quedar quietos. Transcurría la mañana y en vista de que prácticamente no se pudo ingresar por parte de las autoridades municipales a retomar los activos de la empresa, entonces se tomó una decisión por parte de la Administración Municipal y fue cancelar el procedimiento, según esto, hasta nueva orden. Tras varias horas de tensión, donde con cada movimiento de la Fuerza Pública en el área había una reacción de alerta de parte de los trabajadores, se vino la decisión de parte de la Administración Municipal de suspender el procedimiento para una posterior oportunidad, la cual ya pinta con algunos matices preocupantes. Y por sugerencia de la Policía Nacional y de los diferentes cuerpos de inteligencia que se aproximan varias personas y diferentes contratistas, hemos tomado la decisión de suspender el operativo en el día de hoy, hasta que no tengamos la suficiente pie de fuerza para continuar con ello. Por ahora se seguirán tomando acciones y se anuncian demandas por las agresiones presentadas en la mañana del viernes. La situación mantuvo exacerbados los ánimos y posiblemente en una próxima diligencia habrá más alerta. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer una planeación más exhaustiva, que hay que tener grupos de inteligencia, que tenemos que venir con la fiscalía, que tenemos que venir con más gentes de control, efectivamente pedirle más supervisión y más garantías a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y desde luego fundamental el esfuerzo que deben ejercer las fuerzas militares como es la Policía, la Sijín, Grupo de Inteligencia y el ESMAT. Las declaraciones entregadas en el día de hoy, pues hubo por parte del gerente de la Expo algunas consideraciones de lo que tienen que ver con la empresa que estaría tomando el control de la entidad, prestadora de servicios públicos en Ocaña. Algunos detalles sobre las personas que serían contratadas y en fin, algo importante y es que no se tendría en cuenta a las personas que están trabajando actualmente en la Expo. Sobre la entidad que tomaría la administración de la empresa de servicios públicos de Ocaña, es poca la información que se tiene, salvo algunos detalles revelados por el gerente de la Expo. Sí, es una empresa que trabaja en Tamalamé, que imagínense, en una población pequeña, por eso digo, ¿por qué le sabemos? Porque estuvieron preguntando a dónde comprábamos la materia prima y así lo hablaban, de que ellos se retomaban esto entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es que hay que mirar lo que dice el tribunal, que tiene que entrar a licitaciones. La empresa de servicios públicos, que va a ser el operador transitorio, tiene toda la capacidad instalada en el municipio de Ocaña. Tengo conocimiento que tienen ya un inmueble de su propiedad, ya existen las personas esperando, porque deben entender que la retoma la hace el municipio, no el operador transitorio. Entonces, una vez el municipio haga esa retoma, entra, llama de una vez al operador transitorio para que hagan esas diligencias. Para la administración municipal es claro que en medio de esta coyuntura se tiene un plan de contingencia para garantizar la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Tenemos una capacidad operaria, tenemos expertos en el tema, tenemos todo ese andamiaje administrativo de los puntos críticos, tenemos todo ese plan de contingencia, tenemos las tapas, tenemos los tubos para en llegado caso se pueda presentar una situación que debe ser normal. Que si hay una alteración del orden público, pues desde luego quienes están inmersos penalmente y disciplinariamente, si llega a ocurrir un tema que no presten los servicios, pues es la empresa de servicios públicos de Ocaña, porque ellos en este momento, a esta hora, ellos siguen teniendo el manejo del servicio público de acueducto, alcantarillado y en el municipio de Ocaña. Hacia las 10 de la mañana ya la situación pues prácticamente controlada, los trabajadores estaban retornando a sus lugares de trabajo, no obstante sigue la tensión, porque pues ya está anunciado un nuevo procedimiento y como lo señaló el alcalde encargado de Ocaña, la próxima vez llegarían aquí con el escuadrón móvil antidisturbios, algo que complicaría más la situación de haber una reacción pues de choque por parte de los trabajadores, algo de lo cual estaremos muy pendientes. Realizamos este descubrimiento, Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro.